Aquí, aquí llega la cantautora nacional Filma, Filma Sánchez Leo Sayas Qué difícil es vivir sin tu amor A día de hoy nos peleamos, a día de hoy no es tu tiempo Por tonterías, mi familia, dame un abrazo y yo te amo Dejemos de pelearlo, no sabes que te amo No dejes todo, puedo amarte, te amo tanto, mi familia Esposa mía, mírame en los ojos Con la mirada te digo todo La gente mala, cómo quiera verlo Separarnos, eso no lo podrá Alejarnos, eso jamás será Las opiniones, la envidia, salen sobran Nadie sabe, ni puede decir las cosas del amor Siempre nos discutimos Por celos muy baratos Y la vecina no aguentando Por su ventana muy grande Cuando nos discutimos Nuestros hijos como sufrí Y la cuñada no aguentando Por su careta muy poqueta Cariño mío, eso qué importa Te amo tanto, muy bien, tal vez Equivocada con sus maldades Separarnos, eso no lo podrá Alejarnos, eso jamás será Tanto te quiero yo Tanto me amas tú De tanto que nos queremos Qué cosa nos pasará Tanto te quiero yo Tanto me amas tú De tanto que nos amas Qué cosa nos pasará Si se verá Solamente mano de Dios Podrás separarte Con mucho cariño Para ti, mamita Eva Por rayos mío Esta vueltecita Esta vueltecita Dime salud Porque me gustan las chetas Sol Es, 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 es Die нет Claro Que juntos ¡Suscríbete! Gracias por ver el video.